¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ara, Noemí, Jorge, buenos días, directo, en directo. Aún esperan la devolución de su dinero invertido en la pirámide conocida como Omega Pro. Son cerca de 500 los ciudadanos de Iquitos, en la región Loreto, quienes depositaron una fuerte suma de dinero pensando hacerse millonarios y tener una vida de lujos. Sin embargo, esta empresa, entre comillas, fue desarticulada en el año 2022 por el Ministerio Público. ¿Cómo funciona esta modalidad de estafa aquí en la región? En primer plano, captaban al potencial usuario. A este le incentivaban a invertir una suma de dinero, aduciendo que esa cantidad va a generar ingresos buenos. En el primer repósito les devolvían el doble del dinero, luego ya prácticamente desaparecían y estaban poniendo un sinfín de excusas, según la investigación, para que puedan entregar esta cantidad de dinero que invertían los usuarios. En enero de este año, algunas personas que han depositado unas fuertes cantidades de dinero a Omega Pro querían retirar su dinero, ¿no? Sin embargo, les han puesto excusas, como les pedían presentar certificados de trabajo y viviendas, entre otros más, para que puedan retirar esta cantidad invertida. Sin embargo, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción del Dominio de Loreto, ha logrado, hace algunos días nada más, que el material incautado y el dinero a esta empresa Omega Pro, que es 56.500 soles, pasen a favor del Estado. El fiscal a cargo de la investigación precisó que este dinero encontrado estaría vinculado con los delitos contra el orden financiero y monetario, lavado de activos y defraudación tributaria. Por eso que ha recomendado que este dinero pase, y esto justo también ha sido ya aprobado por la Corte de Justicia de Loreto, estimados compañeros. Muy bien, gracias, Diego. Cáceres, información desde Loreto, desde Iquitos. Pero atención, hay una modalidad de estafa bastante conocida, por cierto, y muy añeja. Hablamos de la cascada. Sin embargo, muchos ciudadanos siguen cayendo en esta modalidad. En Arequipas han reportado varios casos. Cristian Ramos nos cuenta más. Adelante, Cristian, desde la región del Misti. Sí, compañeros, ¿qué tal? Buenos días, directo en directo. En Arequipa se han registrado denuncias formales, unas 50 en lo que va del año en esta modalidad de la cascada. ¿En qué consiste? Ojo, imagínate que usted está caminando por la calle y de pronto encuentra un fajo de billetes y una persona se le acerca para decirle que también lo vio. Si le ha ocurrido eso, ya está cayendo en una estafa. ¿Por qué? Porque luego, posteriormente a esto, a esta persona, a este estafador, la va a llevar a otro lugar, a otro recinto, donde le va a hacer el cambiazo. Es decir, este supuesto fajo de billetes va a estar repleto de papel higiénico, de papel periódico, y se lo va a intercambiar por el dinero que usted tenga. Estamos aquí con un ciudadano por el que nos comenta de que le ha ocurrido. Pero, ¿cómo ha evitado esto? Vamos a hablar con él. Amigo, ¿qué tal? Estamos en vio para repetir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo evitaste tú caer en este tipo de estafa? Bueno, lo que ha pasado fue... Ahí me pasó en el terminal terrestre de la ciudad de Legipan. Yo caminaba por inmigración del terminal terrestre y de repente una señora hizo caer un fajo o una bolsa, ¿no? Aparentemente con billetes dentro de la bolsa. Y luego se acercó otra persona por mi costado y empezó a decir, no, mira, se le ha caído a la señora de ella la plata, ¿no? Y cogió la bolsa, ¿no? Y me propuso que lo podíamos repartir, ¿no? Y que podía ser beneficioso para ambos, ¿no? Pero que teníamos que ir a un lugar más discreto, que no haya mucha gente, ¿no? Y no, porque ya tenía conocimiento cómo era más o menos esta modalidad de estafa, ¿no? De robo. Y, bueno, me ha pasado dos veces en el terminal terrestre, ¿no? Entonces debería de haber mayor vigilancia, pienso yo, por parte de la Policía Nacional e incluso la municipalidad debería colocar unas cámaras de seguridad, ¿no? Para poder detectar y identificar bien, plenamente, cómo son estas personas, ¿no? Es una señora que tiene cabello pintado, media gordita, media bajita, ¿no? Muchas gracias, entonces, testimonio de un ciudadano que no cayó felizmente en esta modalidad, que sí, efectivamente, los puntos donde se dan estas estafas aquí en el terminal terrestre y en el cercado de la ciudad que concentra a muchos turistas nacionales e internacionales. Directo en directo, RPP Noticias.